Saludos, estamos con la deliciosa de las veces de Wild Y vamos a buscar tesoros por la ruina de las ciudadelas No, de las ciudadelas de Iruna A ver aquí, quizás hay un tesoro Este no es metálico Vale, si hay... Hay un tesoro A ver si nos podemos subir No, no, no nos podemos subir Por aquí Vamos a... Vamos a hacerla volar por los aires Esta aquí Y ahora con el paralizador Adiós Bueno, tampoco fue demasiado la potencia Y por aquí no hay ningún tesoro Pues ya vamos a haber salido disparados Bueno, pues vamos a buscar tesoros Este charco Quizás haya... No, no hay nada No, pues no hay nada aquí Hay unos peces Que no sé cómo han llegado hasta aquí A ver... Anda, por aquí Debe haber algo Todo recto Vale, vamos directos al pozo Todo recto aquí Ya estamos dentro del castillo Vamos a ir un poco por aquí Para a ver dónde está el tesoro Bueno, no hay nada por aquí Así que vamos a usar la folia de regalo Vale Vale, aquí subimos Bueno, pues vamos a subir al siguiente nivel Y parece Como a decir nada Solo más bien por aquí Anda, mira Unas rocas Estas Que se pueden romper A ver A ver qué contiene este tesoro Una rupia plateada Bueno, son 100 rupios Está bastante bien Esta es la ubicación Supongo No estoy habituada No estoy habituada a hacerlo así Pero bueno, esta es la ubicación Y continuamos buscando tesoros No estoy habituada Esas No esto No es Para Cuesta Actual No pandemia No Bueno Incluso ¡Suscríbete! 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 A ver, por aquí no estamos obteniendo nada En este chat En esto En este chat En este chat A ver si nos metemos ahí Entre las minas hay algo, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!